¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Alla de la familia, guatanda! ¡Con las manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! ¡Ey, ey, ey! ¡Allá! ¡Así estamos! ¡Iz que hay paloma no mi cuya na' corjanci! ¡Iz que hay paloma no mi guayona corjanci! ¡Zelaya cuya na' kikarteja na' curixi! ¡Tenía que ser de Guaypán! ¡Por eso está cantando! ¡O no! ¡Zelaya cuya na' kikarteja na' curixi! ¡Qué bonito! ¡Guaypán, plaza, yachomi! ¡Tuparilla, arcanzi! ¡Gracias, Liddy! ¡Liddy! ¡Oye, Liz! ¡Liddy, Liddy! ¡Zelaya cuya na' kikarteja na' curixi! ¡Liddy! ¡Levántenas las manos arriba, a la mujer! ¡La mujeres! ¡Liddy! ¡Zelaya cuya na' kikarteja na' curixi! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Se la llevo yo en la chica, aquí en la curación Goza, goza Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos Eso, goza, baila No llores, no llores, no llores Báilalo, gózalo, báilalo Norma Wakanda en el cielo, con cariño, con amor Porque soy pobre, tú me desprecias Y ya no me quieres, ya no me amas Porque soy humilde, tú me abandonas Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Llegará el día que todo acabe, cuando encuentre paz en mi alma Llegará el día que todo acabe, cuando encuentre paz en mi alma Escúchalo, gózalo, siéntelo Perú Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ya no me quiere, ya no me ama Ay Lirio, Lirio del campo Ay Rosa, Rosa del jardín Gracias, gracias Pucca, gracias Liddy A los tiempos ¿Cómo pasaremos la vida Si tu padre y madre no me quiere? Quiero tomar con mi prima, salud prima Cada vez que llego al sitio Dime recortes quererme Quererme, amarme, que bonito Lágrimas me faltan para llorar Corazón me faltan para sufrir Ay 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 Eso, eso ¡Eh, eh, eh!